...de este segundo pase que lo va a ser en esta segunda ocasión este tema es una farruca de Quintero, León y Quiroga titulada Parque de Oro de Concha Piquea grabó en el año 1956 que también incluyó en Puentes de Concha el que sería su último espectáculo estrenado en el Teatro Apolo de Valencia el día 30 de marzo de 1957 así que vamos a escuchar señores y señores nuevamente con todos ustedes ya María José Romero ¡Gracias! 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 Vuelve a decirme Te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias! 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 ¡Por tu maravilla te imploro! ¡Que me encierre a vivir! ¡Muy bien! ¡En el cielo! ¡Gracias! ¡Abracé alensions! ¡Alguna crema yo! ¡Vuelva! ¡Abracé al alma! ¡Abracé al alma! ¡Abracé al alma! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡No! Te muero, tu es mi cara Te muero, te muero, te muero A mirar, te muero Me alema fe lo que so Te muero, te muero, te muero Guata, por tu margen te impiro Te muero, te muero Que me ensirve a mi Que me ensirve a mi ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón! ¡Viva el campeón!